Si, 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 do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la Si, si, hipócrita ya Cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender Tú y tú debes de aprender Cada cual Piensa así, comprende que sí Cada cual quiere su bimbi Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa